¡Bienvenidos al Top con CITLINE! En los últimos días, las redes sociales han dado un giro inesperado. Todo esto por la aparición de Anonymous, un grupo de hackers. En este top te mostraremos algunas revelaciones más importantes hasta el momento. ¡Comenzamos! Número 1. Exponen al Vaticano. El portal del Vaticano fue hackeado por dos horas. Sin embargo, en redes sociales se difundieron más de 6.000 denuncias por acoso de abuso sexual infantil. Todo esto por parte de los miembros de la iglesia. Número 2. Un supuesto audio de Michael Jackson. Sacaron a la luz dicho material en donde se escucha cómo el rey del pop confiesa que tiene miedo. No sé si puedo decirlo, pero no sé si puedo decirlo. No sé si puedo decirlo. No sé si puedo decirlo. ¡Suscríbete al canal! Número 3 La muerte de Lady Di, mejor conocida como Princesa Diana, informó que la muerte de la princesa no fue un accidente, sino que se trató de un asesinato para evitar que revelara graves secretos de la monarquía británica. Todo esto sobre el tráfico sexual de niños y otros casos de corrupción que implicaban a la familia real. Número 4 TikTok como programa espía Anonymous asegura que TikTok fue creado como programa espía por el gobierno de China. Se especula que recopila información y luego la transmite a una entidad externa sin el consentimiento de los usuarios. Número 5 El caso de Jeffrey y su posible vínculo con Trump Revelan un supuesto vínculo entre Jeffrey, un preso de pedofilia, y Donald Trump. Según la organización, Jeffrey no se suicidó en su celda, sino que Anonymous acusa a Trump de haber dado la orden de matarlo. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad todas estas revelaciones que hasta el momento han salido a la luz? Déjanos los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. También síguelo en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, todo como Estudio21, porque Estudio21 está por todos lados. Esto fue el Top con Citlaly Martínez, nos vemos la próxima.